Estamos con Manuel Agnistein de Unidad Ciudadana, terminada la sesión de este jueves, previo al 25 de mayo. ¿Cuáles son los temas que se trataron este jueves? ¿Hubo alguna polémica, algún proyecto que presentaste vos? Sí, en principio se presentó, por ahí es una más polémica, porque hubo presencia de vecinos, trabajadores de la economía popular, tiene que ver con un proyecto de comunicación por una infracción contravencional que se le realizó a un vecino de Villa Bengochea, integrante de la economía popular, que se le infracciona supuestamente por la acumulación de basura. Sí, recordamos esa situación, había salido publicado en nuestro medio incluso, como que, bueno, las fuentes que nos daban desde el Ejecutivo era que la persona tenía una dificultad, o sea, estudiaba si la persona tenía una dificultad o algo de acumulación o qué, y bueno, por lo visto no, el hombre trabaja, digamos, de reciclado. Sí, hace más de 20 años que lo que hace es juntar los residuos que dejan las empresas, a los vecinos, lo acopia, lo embolsa y lo vende a un valor risorio como para poder generar algún tipo de ingreso para sostener a su familia. Mario Sosa, que es el vecino damnificado por esta actitud discriminatoria por parte del municipio, es lo que creemos nosotros. ¿De personal del GOU sería el que hizo la inspección? De personal del GOU, dependiente de la subsecretaría de inspección general, que tiene, hablo de Mario Sosa, que es un vecino humilde, que tiene cinco hijos, tres nietos, y que subsiste, digamos, llevando adelante, trabajando el tema de los residuos. ¿Lograron hablar con inspección, con inspección general, con Eduardo Rodríguez? Mirá, en principio nosotros lo que hicimos fue una comunicación, la tratamos en la sesión con la presencia de muchísimos trabajadores de la Economía Popular. Lo primero que manifestó el bloque de Cambiemos fue que no era incumbencia del Ejecutivo, pero en el medio de la sesión nos plantearon que habían llamado a Eduardo Rodríguez para que venga a tratar el tema, para buscar una solución. Nosotros le habíamos planteado la comunicación en principio, ya lo habíamos discutido el día anterior en la labor parlamentaria, donde nos pedían que dirijamos la comunicación directamente al jugado número uno de Marina Cordone. Nosotros creíamos que la responsabilidad política es del municipio, que es quien baja la línea y los criterios para poder generar infracciones y recaudación para el municipio, y que tiene que ver con que no se lleva el mismo trato con respecto a muchos comerciantes del centro. Nosotros le dimos el ejemplo de la gran cantidad de supermercados chinos que están en una situación totalmente irregular y no se nos clausura, no se le hace infracciones, pero sí se va a buscar a un vecino de un barrio periférico que vive de su trabajo de recolección de residuos y se le hace una multa imposible de pagar para este trabajador. El tema tiene que ver con si hubo o no hubo la infracción o si se puede generar un marco de comprensión de la situación del vecino. Lo que nosotros planteamos, más allá de discutir si la infracción fue o no, es el marco de la situación del vecino, la coyuntura, digamos, como para tener un criterio de cómo abordar ante esta situación de un vecino. Otro compañero contó la situación de un vecino que le hicieron una infracción contravencional también por tener el pasto largo en la puerta de su casa, lo cual nos parece que está totalmente errado, digamos, el criterio que tiene el municipio, tendría que ir a buscar a los mayores contribuyentes para que ellos sean los que primero deben cumplir con las normativas contravencionales. Lo que nosotros planteamos, primero que se tenga en cuenta la situación social y económica de este vecino al momento de llevar adelante un acta con algún apercibimiento o algo que busque la solución, pero no afectando la vía cotidiana del vecino. ¿Qué más se trató en la sesión de hoy? Tratamos muchas comunicaciones a nivel local con las generalidades de la situación de los barrios, las calles, la falta de iluminación, cómo castiga a los vecinos las lluvias por la falta de mantenimiento de parte del municipio. ¿En qué barrio sería lo que? Nosotros presentamos comunicaciones de barrio Güemes, presentamos comunicaciones, no recuerdo ahora la calle exactamente, creo que era Tierra del Fuego, de la calle Tierra del Fuego de Güemes, que llueve y se han quedado un montón de autos anegados, digamos, en el medio de la calle por el estado de obras dejadas abandonadas en Güemes. Después tenemos otro caso en Villa Ángela, vecinos que piden poda de árboles, mejora de la calle porque tienen que sacarse la zapatilla y ponerse una bolsa como para pedir a la escuela, por la gran cantidad de agua y la posibilidad de que ingresen automóviles o cualquier tipo de medio de transporte adentro del barrio. También del barrio Los Viveros, en una situación también compleja, porque se suma que la empresa recolectora de residuos no ingresa al barrio para la situación de las calles. Esto a veces en las calles Aristóbulo del Valle era, bueno, no me acuerdo exactamente las calles, pero tenemos la comunicación que presentamos al Ejecutivo. Luego, ha pasado que después de lluvias grandes, de acumulación de agua, que es entendible, hubo una interrupción del servicio de recolección de residuos de más de 10 días, lo cual genera también un riesgo sanitario y acumulación de basura en el barrio. Bueno, de hecho hoy hubo un incendio importante de basura en el fondo del sector industrial que se veía durante varias horas desde muchos kilómetros. Este tema, justamente hablando del reciclado, de la basura, de la recolección, ¿se está tomando en cuenta, se está hablando en las comisiones, por ejemplo, de ecología y demás, cómo trabajar esta cuestión? ¿Tienen proyectos pensados? ¿Qué es lo que evalúan como las mejores posibilidades para resolverlo? Mirá, en realidad venimos trabajando, haciendo un diagnóstico, digamos, porque nosotros asumimos hace poco como concejales, pero ya venían trabajando por ahí los compañeros concejales de nuestro bloque. Tenemos casos como el caso del barrio San Carlos, donde hay basurales a cielo abierto, donde se han denunciado a funcionarios municipales que contribuyen con la acumulación de basura. Esto fue manifestado por los vecinos del barrio San Carlos. También hemos visto en otros barrios, en el casco, en la generación de basurales a cielo abierto, con ningún tipo de regulación de parte del Estado municipal. Eso sería, en principio, tratar de emparejar y que haya alguien que regule el tema de la basura e imponga, digamos, lugares como para poder acumular y alguien que retire la basura. Después, obviamente, que hay que pensar... O sea, tener un basural. ¿Tener un lugar? No, un basural no. Orden, digamos, para que los vecinos tengan, por lo menos, cestos de basura o lugares donde poner la basura, aumentar el recorrido, digamos, de la empresa de recolección de residuos, que es uno de los grandes problemas que genera la quema de basura en los barrios. Y después, a largo plazo, sí hay que... Obviamente que hay que pensar en un proyecto serio con respecto a qué... ¿Cuál es el tratamiento que hay que darle a los residuos? El tema del reciclaje y un montón de cuestiones que, obviamente, las estamos discutiendo desde nuestro bloque. Y creo que es algo que nos involucra a todos los sectores políticos y a todos los ciudadanos, General Rodríguez, en este caso. Más allá de Rodríguez, a todo el país, lo hablábamos recién fuera de la nota. Y creo que eso es algo que tenemos que pensar, que es a más largo plazo, pero tampoco tenemos mucho tiempo como para pensar en eso. Bueno, muchísimas gracias y seguramente habrán más novedades respecto de los proyectos y demás que nos puedan pasar y poder publicarles para la gente. Sí, por supuesto. Muchas gracias a vos por venir siempre a cubrir acá. Listo.